Cuando tú descansas Creas mundos nuevos Tu mente se libera Sobre la frontera de la realidad Este es tu descanso Para el día nuevo Lleno de esperanza Lleno de esperanza Sueños de niñez Abre tus ojitos Llegó la mañana Y tu desayuno Te espera en la cama Disfrutando el día Tú te darás cuenta Que si duermes Puedes jugar otra vuelta Lleno de esperanza Para el día nuevo Sueños de niñez Puedes jugar la intro En Morten ¡Gracias! Abre tus ojitos, llegó la mañana Y tu desayuno te espera en la cama Disfrutando el día tú te darás cuenta Que si duermes puedes jugar otra vuelta Lleno de esperanza para el día nuevo Sueños de niñez ¡Gracias!